Puede uno amar sin ser feliz, puede uno ser feliz sin amar, pero amar y ser feliz es algo prodigioso. Amigas, amigos, siempre en esta vida hay que tratar de amar, amar lo más que podamos para que, conjugando ese amor con la felicidad, logremos lo más prodigioso, lo más hermoso que hay en esta vida. Por ello, siempre, pero siempre, el amor y la felicidad deben de ir de la mano. Ustedes, amigas, amigos, siempre, pero siempre, sean felices amando. Esa es la fórmula más adecuada. Reflexiones para vivir y ser mejor cada día.